Todo pasa en 24 horas. Este martes comenzó el proceso de matrículas en el Centro de Formación Técnica Estatal. 16 carreras adscritas a gratuidad y que incluyen opciones de estudios en Parral. El plazo para realizar el trámite concluirá el 26 de octubre. La CONAF entregó a la comunidad de Maule un proyecto de arborización. La iniciativa, que incluyó 214 plantas, tenía como objetivo el mejoramiento de las áreas verdes de la Villa Doña Antonia 2B, cuya gestión será coordinada por el municipio. El músico Talquino Jaguar lanzó una nueva canción. Se trata de Una Vez Más, single que desarrolló en conjunto con la banda mexicana Aladdin Fox. Esta ya se encuentra disponible en Spotify, YouTube Music, Deezer, entre otras plataformas. Todo pasa en 24 horas.